Hola a todos, hola a todos, espero que estén muy bien, soy Adrián y les tengo preparado un unboxing múltiple, pero uno bien mamastroso, porque no te traigo 5 ni 6, te traigo 17 fascículos el día de hoy. Así que acompáñame a armar el castillo de Hogwarts, pero no seas gacho, acompáñame hasta el final del video. Empezamos. Ok chicos, pues aquí tenemos el primer fascículo que te voy a mostrar el día de hoy, es el número 21, y aquí te muestro la bolsita que contiene sus piezas. Está bastante cargadito de hecho, y también incluye la figurita de Ginny Wesley. Ahora sí vamos a darle la revisada rápida al fascículo, que en esta ocasión nos hablará acerca de la Cámara de los Secretos. Que si no mal recuerdo, ésta se abrió cuando Harry Potter cruzaba el segundo año. Aquí tenemos varias ilustraciones, de hecho son capturas tomadas directamente de la película. Muchas ilustraciones bastante interesantes, muy buenas. Y tenemos en la parte central, la ficha técnica de Ginny justamente, ahí sus datos generales. Y pasamos a la última parte, donde nos comentan qué piezas vienen incluidas en este fascículo. El ensamble de las piezas, y ya por último, el avance del fascículo número 22. Aquí ya te muestro el siguiente fascículo correspondiente al número 22. Las piezas que incluye este fascículo son esta parte verde que ves aquí, aparentemente es parte de un techado del castillo. Luego lo checamos, lo que sí vamos a checar ahorita ya es el fascículo, que en esta ocasión el tema que tratará es acerca de la enfermería. Donde justamente la señora Pomfrey es la enfermera encargada de este departamento del castillo. Ahí tenemos algunas ilustraciones, donde algunos de los personajes son atendidos por la señora Pomfrey. Vamos a ver acá, de hecho aquí en la ficha técnica está ella, ahí nos dejan sus datos y alguna ilustración de ella por ahí. En la siguiente página tenemos pues las piezas que vienen incluidas con este fascículo. Trae una pegatina por ahí, y dónde van a ir colocadas estas dos piezas que te mostré. Y ya por último nos muestran ahí las piezas que vienen en el siguiente fascículo. Y continuando con el siguiente fascículo, corresponde al número 23. Aquí tenemos justamente las piezas que vienen con este número, incluida la minifigurita de la profesora Minerva. Y retomando el fascículo, en esta ocasión nos hablan de la clase de transformaciones. Esta clase está bastante interesante, es impartida justamente por la profesora Minerva McGonagall. Que es uno de los personajes bastante fuertes, importantes en las sagas de estas películas. De hecho pues ustedes saben, es la jefa de la casa Gryffindor. Hay más ilustraciones de los chicos rondando por los pasillos del castillo. La ficha técnica que corresponde justamente a la profesora Minerva con todos sus datos. Algunos datos interesantes sobre ella. Acá tenemos las piezas que vienen incluidas con el número, incluida la minifigurita de Minerva. Las indicaciones del ensamble de estas piezas. Una ilustración más de la profesora. Y la varita que viene en el siguiente fascículo. Y llegamos al fascículo número 24. Aquí puedes ver la varita que te mencioné hace un momento. Recuerden que no solamente estamos construyendo el castillo para tenerlo pues ahí de colección. También es interactivo. Tenemos la función de luz y de sonidos por ahí. Y que podemos activar a través de estas varitas que vienen incluidas en algunos fascículos. Ahora sí vamos a revisar el fascículo número 24. A ver de qué trata en esta ocasión. Pues ahí lo tienen. Hablarán acerca de los espacios exteriores. Que supongo se referirá a sus clases de vuelo impartidos por Rolanda Hodge. ¿Cómo disfrutaba ver las escenas en las que estos chicos volaban con sus escobas mágicas? Y pues bueno, las aventuras estaban al por mayor. Aquí tenemos varias ilustraciones o capturas más bien de las escenas de la película. En la ficha técnica tenemos justamente a la profesora Rolanda Hodge. Ahí aparece colado el Harry Potter. Y pasamos a la siguiente página donde nos dan un poco de la explicación acerca de esta varita que incluye el fascículo. Es una varita mágica con efecto luminoso. Con esta varita vamos a activar pues algunos escudos como este que aparecen acá escondidos en el castillo. Ya lo quiero ver, ya lo quiero disfrutar. Acá tenemos a Ron. Por último, el adelanto de las piezas del fascículo 25. Y continuamos, claro que sí, con el fascículo número 25. Aquí tenemos el fascículo y sus piezas. Déjame te muestro. Esta bolsita incluye solamente dos partes como de un techado. Ya lo vamos a ver más adelante a ver dónde va esto. Pero ahora sí, vamos a ver de qué va a hablar este fascículo. Y va a ser acerca del bosque prohibido. Vámonos. Y que si no mal recuerdo, este bosque es el que rodea el castillo. Es un bosque bastante oscuro. Y aquí en el fascículo tenemos ilustraciones de algunas escenas. En donde apareció este lugar. Miren, aquí está el amigo de Hagrid y de Harry. Y hablando de Hagrid, acá está en esta ilustración. Acá tenemos a Ron y otros chicos. En la siguiente página está la ficha técnica de esta araña, Aragot. Que si no mal recuerdo, moraba junto a la casa de Hagrid. No se le separaba a esa amiga de él. Y pues bueno, aquí está su ficha técnica también. Hasta ahí le dieron su ficha. En lo siguiente aparece las partes que vinieron con el fascículo. Que son como partes del techado, como les comenté. Ahí nos dicen dónde las vamos a colocar más adelante. Y acá tenemos a Ron y Harry. Y ya finalmente un avance de la figura y piezas que vienen con el siguiente fascículo. Pues ahí está, este fue el 25. Y llegamos al fascículo número 26. Por cierto chicos, déjenme saber ustedes ahí en los comentarios. Si están coleccionando y armando este castillo también, díganme en qué número van. Porque igual ustedes ya van en el 38, que es el número más reciente de esta colección. Por lo menos aquí en México. Ay que güey, no les mostré la bolsita con las piezas que trae este número. Ahí la puedes ver, trae una figurita. Y estas pequeñas piezas que parecen ser unas capillitas. Ahora sí, ya vámonos directamente con el tema del fascículo. Que en esta ocasión hablará, vámonos, acerca de las clases de defensa contra las artes oscuras. Que es una clase impartida por Remus Lippin. Este profesor me caía muy bien también. Aquí tenemos de hecho ilustraciones de las escenas donde él aparece. Y que si no mal recuerdo, durante el tercer año de Harry fue que este profesor impartió estas clases. Que por cierto, durante sus clases ocurrían cosas muy divertidas. Acá tenemos la ficha técnica justamente del profesor. Ahí sus datos interesantes. En la siguiente página tenemos las piezas que vienen con su fascículo. Y dónde van a ir colocadas. Ahí está la figurita del profesor. Miren, esto va a ir en el techo. Más adelante lo vamos a ocupar. Por acá más ilustraciones. Y el adelanto de las piezas que vienen con el fascículo número 27. Y llegamos al fascículo número 27. Y me da mucho gusto que esta colección avanzó bastante rápido. Fíjense, ya estamos a 21 fascículos de terminar el castillo. Me da mucha emoción, me da mucha emoción. Y mira, te muestro las piezas que vienen con este fascículo. Bien raquítico, por cierto. Nada más estos dos pedacitos de pieza. Mejor vamos a ver el fascículo, a ver de qué va a hablar esta vez. Y es acerca del despacho de Dolores Unbridge. Esta vieja, cómo me caga. La neta, no la aguanta la pinche vieja aguada esta wanga. Mira, ahí la tenemos a la méndiga, eh. Toda vestida de rosa como Barbie. No, no, no. Pues ahí está. Este fascículo está dedicado completamente a ella al parecer. Por si te gusta el personaje, pues chútate ese número. Porque vas a encontrar un chingo de fotos, información. Todo referente a ella. Mira, ahí están las escenas en las que aparece en la película. De hecho, la ficha técnica está completamente dedicada a ella. Por si te interesa saber, porque a mí no. Ahí está. Y en la siguiente página, tenemos las piezas que vinieron con el fascículo. Aquí nos dicen dónde van a ir montadas. Y la forma en la que vamos a armar todo esto. Acá más fotos de la wanga esta. Y por último, el avance de las piezas que vienen con el siguiente fascículo. Que viene bastante cargadito y viene una figurita por ahí. Y vámonos con el siguiente fascículo. Pero rezo, chicos. Porque la verdad, ya quiero armar el castillo. A ver cuánto avanzamos con estos fascículos que te estoy mostrando. Que yo creo que sí, sí avanzamos un buen. Aquí tenemos las piezas que vienen con este número. Incluida esta minifigurita de luna que se ve hermosa. La verdad se ve muy bonita. Y ahora sí, vamos a ver el fascículo. A ver de qué va a tratar esta vez. Oigan, por cierto, chicos. Pues no sean gachos. Suscríbanse al canal. Déjenme un likecito por ahí. Para que yo vea que les está gustando este contenido. Porque la verdad, sí me emociona. Sí me motiva que ustedes interactúen conmigo por ahí. Porque me doy cuenta que sí están viendo el contenido que hago para ustedes. Oigan, pues ya me salí del tema. Ese comercial era para hace rato. Pero miren. Este fascículo habla acerca de la casa Ravenclaw. Y tenemos ilustraciones. Miren, luna. Que me encanta luna el personaje. Aquí está luna en su ficha técnica. Por acá las partes que vienen con este fascículo. Incluida la minifigurita de luna. Las piezas que incluye son estas. Que son aparentemente una torre que se va a colocar en alguna parte del castillo. Por último, qué bonita foto. Miren, qué bonita se ve luna ahí con Harry. Y finalmente el avance de las piezas que vendrán en el siguiente fascículo. Y tenemos aquí el fascículo 29. Déjame, hago fuerza aquí porque esta madre ya está bien atorada. Pero ya salió. Y aquí tenemos la bolsita con sus piezas. Ahí tenemos algunas partes para el castillo. Y una minifigurita. Que me encanta cuando los paquetitos estos traen también una figurita. Esa se me hace bastante cool. Y este fascículo habla acerca del curso de cuidado de criaturas mágicas. Uy, este número va a estar buenísimo. A mí me encantan estos animales fantásticos. Que aparecen en la saga de películas. Animales increíbles, majestuosos. Miren, aquí está Harry acariciando a Bookbeck. De hecho, acá aparece de nuevo. Aquí junto a Hagrid. Y pues bueno, este fascículo, te digo, me gusta mucho. Miren, acá está la ficha técnica. Con la información de este animalito. Qué bonito. Me da gusto que también le hayan dedicado una página a él. Pues bueno, acá tenemos las piezas que incluye el fascículo. Incluida la figurita justamente de Bookbeck. Que me encantó. Y las piezas para poder continuar armando el castillo. Ah, miren, acá hay más. Más información, más instrucciones. Y ya por acá el avance de las piezas. Que incluirá el siguiente fascículo. Incluido en los cuadros 3D. Pues estamos ya en el fascículo número 30 de este unboxing múltiple. Déjame, saco la bolsita de las piezas para que tú veas. Qué incluye este número. Al parecer es una torre. Parece una torre. Y también veo unos stickers. Que tal vez sean unos cuadros decorativos. Ya veremos. Vamos a ver el fascículo. A ver de qué va a hablar. Uy, de la piedra filosofal. Que esta película a mí me mama. Me encanta. Es de mis favoritas. Aquí ya tenemos algunas ilustraciones referentes a la película. De hecho, son capturas tomadas directamente de ahí. Uy, cómo se me acaban de desbloquear varios recuerdos acerca de la película. Sobre todo esta parte donde los chicos logran descubrir la piedra filosofal en el castillo de Hawars. Y llegamos a la ficha técnica. Donde tenemos en esta ocasión a Kirin Skiriel. El fiel achichincle de Lord Voldemort. Aquí su ficha técnica con la clase que imparte, etc. Por acá las piezas que incluye su fascículo. Entre ellos estos cuadros. Que los vamos a colocar por ahí en alguna parte del castillo. También estas otras dos piezas. Y donde van a ir ensambladas. Ya por último tenemos aquí a Ron. Arriba del caballo. Y el avance de las piezas del fascículo siguiente. Aquí tenemos el fascículo número 31. Por cierto, ¿ustedes sabían que México es el segundo país donde se editó esta colección del castillo de Harry Potter? Mira, aquí están las piezas. Son bastantes. Vamos a verlas después. Ah, y como te decía. México es el segundo país donde se edita esta colección. Si no mal recuerdo, el primer país fue Francia. Pues como ven chicos, bastante interesante. Y retomando el fascículo. Este habla acerca del lago negro. Que es este lago que rodea el castillo de Hawars. Recuerden que este castillo está construido sobre un acantilado. Y dentro de la historia, pues vemos este lago varias veces. De hecho, los alumnos de primer grado deben acceder a la escuela a bordo de un pequeño barco. Ah, miren. Aquí en la ficha técnica tenemos a este chico que era el crush de Hermione. Es Victor Crum, si no mal recuerdo. Y por acá las piezas que vienen incluidas con este fascículo. Ahí nos dice dónde van a ir colocadas estas ventanitas y todo el rollo. Vamos acá. Acá tenemos a Harry de espaldas. No recuerdo esa escena. Y por último, el avance de las piezas del siguiente fascículo. Y vamos con el siguiente fascículo. El número 32. Ahí podemos apreciar ya las piezas que vienen incluidas. Es una pieza bastante larga, bastante grande. Nos trae más que esto. Unas ventanitas también por ahí. Que seguro se van a insertar en esta pieza. Ahora sí, ya vamos a ver de qué va a tratar este fascículo. Ay, güey. De los baños. Y de los baños, ¿cómo para qué o qué? Como que a mí esto no me llama mucho la atención saber de los baños. O sea, no le veo mucho sentido. Ahí tenemos ilustraciones de los chicos en este lugar justamente. Me imagino que pues tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Ahí tenemos, de hecho, a Harry Potter echándose una ducha ahí de espumas. Y también la chica fantasma que lloraba en los baños. En la ficha técnica tenemos a Samus Finnegan. Y aquí sí se pasaron. La verdad le pusieron muy poquito guacamole a su ficha técnica. Por acá tenemos ya las piezas que vienen con el fascículo. Dónde van a ir colocadas el modo de ensamble. Por acá otra foto del personaje. Y el avance de las piezas del siguiente fascículo. Miren, Doobie. Fascículo 33. Y te muestro, te muestro. Claro que sí. Aquí tenemos las piezas que vienen con el fascículo en la bolsita. Bien cargadito, bien nutridito. Mira, harta pieza. Viene por ahí un personaje también. No, este fascículo va a estar bien mamastroso. Este paquetito sí me gustó. Y en el fascículo tendremos otro tema interesante. Ay, las cocinas. Otro tema que la verdad ni fu ni fa no me llama la atención. No me interesa. Pero tenemos bonitas ilustraciones. De hecho se ve delicioso todo lo que están comiendo estos chicos por acá. Y tenemos, ay miren, tenemos a Doobie. Este personaje me encanta. Ay, cómo me lo mataron a mi pobre chiquito. Y acá tenemos las piezas que vienen con el fascículo. La figurita de Doobie. Y estas piezas que van en la parte superior del castillo. En la siguiente página. Ay, miren, una ilustración de Doobie. Qué bonito, qué bonito se ve. Ay, me encanta el Doobie y el avance de las piezas del fascículo número 34. Y llegamos al fascículo número 34. Y ya cada vez más cerca de armar algo grande. Ya con todo lo que tenemos aquí en la colección. Recuerda echarle un vistazo a los unboxings previos que he hecho aquí en el canal con esta colección. Para que no te pierdas ninguno de los detalles. Mira, aquí ya tenemos la bolsita con las piezas correspondientes a este fascículo. Y el fascículo nos habla acerca de la Casa de los Gritos. Este tema sí está interesante. De hecho, el ambiente de misterio que había en esta película me encantaba. La Casa de los Gritos es el lugar donde se escondió Sirius Black al escapar de la prisión de Escaván. Y aquí tienes varias ilustraciones donde aparece el personaje en las películas. En la parte central tenemos la ficha técnica justamente de él con algunos datos. Y en la parte que sigue tenemos las piezas que vienen con el fascículo. Donde van a ir colocadas. Que al parecer serán algún tipo de soporte en alguna parte de la torre. Por último, una ilustración de los personajes. Y el avance del fascículo siguiente que es el 35. Y ya estamos cada vez más cerca de llegar a la recta final. Este es el fascículo 35. Y aquí ya te muestro de una vez la bolsita con sus piezas. Que viene bastante cargadito. Mira, bien surtidito. Harta cosa aquí. ¡Cari! Vamos a ver el fascículo. A ver qué va a hablar. ¡Ah, miren! Este fascículo tratará acerca de la torre de astronomía. Y que si no mal recuerdo, esta clase la impartían en la torre más alta del castillo. Que también ahí era donde los chicos observaban las estrellas acompañados de sus maestros. Miren, acá está la bellatriz. Por acá más imágenes de la película. Situadas justamente en ese lugar. En la siguiente página tenemos la ficha técnica de cola de gusano. Ahí viene su nombre completo, sus datos. Por acá una captura de la película. Veamos qué viene en la siguiente página. Y acá pues tenemos las piezas que vienen incluidas con el fascículo. ¿Dónde van a ir montadas? Y a continuación... ¡Ah, miren! Acá hay más indicaciones del montaje. Y ya por último tenemos la ilustración de las piezas que vienen contenidas en el siguiente fascículo, el 36. Oigan, pues aquí ya tengo las piezas que vienen con el fascículo 21. Y lo que tenemos que hacer es conectar estos tres tramos para hacer uno solo. Y como tú lo puedes ver, el montaje es muy sencillo. Así es como te tiene que quedar. Ahora vamos a replicar el mismo proceso con estas tres piezas que nos quedaron. Siempre hay que checar que el ensamble quede correcto, que no quede flojo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a utilizar esta pieza que se formó con el fascículo número 20. Así que búscalo para que lo tengas a la mano. Y lo vamos a conectar con esta parte que acabamos de armar. Haciendo la contraparte. Con esto vamos a formar la cornisa del gran salón. Esto también ensambla de un solo modo. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a replicar el mismo procedimiento. Así que aquí también requerimos el otro tramo que se formó con el fascículo número 20. Para completar este ensamble. Y hacemos poca presión, sin tanta fuerza, solamente que quede bien sujeto. Y con esto terminamos este paso. Continuamos con el fascículo número 22. Y este nos marca que las piezas de este número no se requieren por ahora. Así que habrá que guardarlas para un proceso más adelante. Aquí tenemos las piezas del fascículo número 23. Y para este proceso vamos a utilizar las piezas que vinieron incluidas con el fascículo 22. Que son estos tejados. En los que vamos a insertar estos dragaluces. Ahí están los orificios. Hay que hacer los ensambles poco a poco. Mira, esto es bastante sencillo. Hay que empujar y hacer presión. Para que queden colocados en su lugar. Y vamos a repetir este proceso 6 veces. Porque son 6 dragaluces por cada una de estas láminas que vienen incluidas. Recuerda hacer algo de presión. Porque si no se te pueden salir. Yo estoy haciendo algo de presión hacia el centro. Empujando la parte de las ventanitas. Empujando siempre hacia el fondo. Para que escuches el click. Así ya te aseguras de que quedó bien colocado. Y no se va a salir. También ten mucho cuidado para que no vayas a quebrar. Algunas de las patitas de los dragaluces. Porque si son algo delicadas. Ahora vamos a repetir este proceso con el otro tejado. Ahí está chicos. Ya terminamos esta parte del armado. Y tenemos el fascículo 24. Pero este no lo vamos a utilizar ahorita. Porque es la varita. Y no forma parte del armado del castillo. Fascículo 25. Este tampoco lo vamos a utilizar en este momento. Se va a utilizar con el siguiente fascículo. Que es el número 26. Y continuamos con el fascículo 26. Aquí tenemos más dragaluces. Como los que vimos hace un momento. Entonces ya se podrán dar una idea. De lo que vamos a hacer en este paso. Porque prácticamente vamos a replicar. Lo que ya hicimos hace un momento. Tenemos estos dragaluces. Que vamos a enganchar en las piezas. Que vinieron en el fascículo número 25. Estas dos te acuerdas. Y vamos a utilizarlas para formar el tejado del gran salón. Listo. Pues aquí ya tenemos los tejaditos. Y vamos a replicar exactamente. Exactamente el mismo proceso que hicimos hace un momento. Vamos a enganchar los dragaluces en estos orificios. Son seis por cada una de estas láminas. Son dos. Así que son doce piezas. Y llegamos al fascículo 27. Miren. Incluye un cuadrito de estos adhesivos. Lo vamos a dejar para después. Vienen también estas flechas flexibles. Son tres. Aquí nos dice que vamos a utilizar solamente una. Así que hay que guardar estas dos. Y pues de una vez vamos a insertarla aquí en la punta de la torre. Para que no se me vaya a perder. Porque son piezas muy chiquitas. Y luego estas cuando se caen y suenan en el piso. Ahí quedó. Ya quedó ensamblada. Digo yo que está bien. Vamos a dejarla por aquí. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a tomar esta parte que es como una base. Y la vamos a insertar en este pivotito de la torre. Haciendo poca presión. Ahí quedó. Así nos tiene que quedar chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y esto lo vamos a guardar. Porque se va a ocupar para más adelante en otro proceso. Fascículo 28. Aquí tenemos las piezas. Y recuerden estas flechitas que sacamos en el fascículo 27. Pues búscate una que se va a ocupar para este proceso. Vamos a colocarlo de una vez. De hecho aquí en la punta de la torre. Recuerden que estas piezas chiquitas luego se pierden. Mejor hay que ponerlas en su lugar para no andar batallando. Y ahora tenemos esta parte que tiene el piquito por ahí. Donde vamos a colocar esta basecita que vino en este fascículo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Y ahí la dejamos. Esto se queda aquí. Y esto que está aquí lo vamos a ocupar en el siguiente paso. Llegamos al fascículo 29. Ya saqué las piezas que vamos a ocupar. El personaje no se queda ahí. Y como ven si comenzamos colocándole a esta parte del castillo. Esta última pieza. La puntita que vino en el fascículo 27. Para que no se nos vaya a perder. Para que quede de una vez colocada en su lugar. Y vamos a tomar esta pieza. Junto con esta basecita. Como lo hicimos en el fascículo anterior y el anterior. Vamos a colocar esta basecita en ese pivote. Para lograr conseguir esta pieza. Esto que está aquí. Guárdalo para un proceso más adelante. Y tenemos el fascículo 30. Y con estas piezas. Vamos a obtener el techo de la torre grande del gran salón. Para ello hay que insertar esa punta de flecha ahí arriba. Y vamos a armar esta estructura. Habrá que conectar las piezas. Son solamente cuatro. De hecho entran con suma facilidad. Y solamente tienen una forma de colocación. Tienes que fijarte que la parte que tiene los piquitos. Quede mirando hacia arriba. Porque ahí es donde vamos a conectar la torre grande que acabamos de armar. Introduce los pivotitos en estos orificios. Haz clic. Y ya lo tenemos. Así quedó. Oigan pues búsquense los fascículos 27, 28, 29. Y también escumbra entre tus cosas la fachada trasera del gran salón. Que ya la tienes por ahí. Vamos a hacer esta conexión chicos. Para armar una pequeña torre. Que la vamos a insertar en estos orificios de la fachada trasera del gran salón. Hay que hacer presión. Y una vez que tenemos esta conexión ya insertada. Vamos a poner la punta. Para que de una vez quede ya esto conectado. Y tengamos una estructura mucho más firme. Así te tiene que quedar. Así te tiene que lucir. Mira que grande luce esta pieza. Ahora desempolva la fachada delantera del gran salón. Que previamente tenías por ahí. Para colocarle también estas torrecitas. Que ya tenemos aquí. Hay que hacer la conexión exactamente igual. Ahí tienen los orificios. Hay que hacer el encaje. Y luego cerrar por la parte tercera. Vamos a colocarle de una vez el pico. Y vámonos. Miren que bien luce. Se ve genial. Con el fascículo 31. Tenemos estas dos piezas pequeñas. Con las cuales vamos a armar. El techo de la fachada delantera del gran salón. Hay que conectarlo. Y te tiene que quedar así. Vamos a tomar esta pieza. Que también viene incluida con este fascículo. Y dentro de esta estructura. Vamos a insertar cada una de las ventanas o vitrales. Que vienen incluidas. Hazlo con mucho cuidado. Para no quebrar los dientitos. Para que no se te vayan a zafar luego. Ya una vez que están insertadas. Pues ya tienes suficiente agarre. No se cae. Ahí está. Vamos con las pequeñitas. Donde la dinámica es exactamente la misma. Poca presión. Para no dañar la pieza. No quebrar las plaquitas. O quebrarle alguno de los dientitos a las ventanas. Y ya llegamos a la parte final de este proceso. Así va a quedar. Estas dos piezas las vamos a guardar para un proceso más adelante. Fascículo 32. Y tenemos que colocar las ventanitas a esta estructura. Tal cual lo hicimos en el proceso anterior. Estas piezas guárdalas. Porque las vamos a ocupar en un momento. Y vamos a ocupar la pieza del 32. Y también búscate la del 31 que armamos. Que son exactamente iguales. Porque las vamos a conectar con estos palitos que quedaron aquí. Del fascículo número 32. Aquí tiene su orificio. Vamos a hacer el anclaje. Haz algo de presión para que encaje muy bien. Así te tiene que quedar. De hecho encaja muy fácil. No batallamos para eso. No hay que usar tanta fuerza. Nada más déjalas llegar. Y con eso es más que suficiente. Te lo aseguro. Y pues bueno. Ya aquí nada más me resta colocar esta última patita. Y vamos a tener un resultado así. Ahora vamos a hacer el ensamble de ambas piezas. Para que queden unidas. Y tener este resultado. Y llegó el momento de conectar el techo del pasillo. Que obtuvimos con el fascículo número 31. Solamente es cuestión de enganchar los pivotitos. En esta parte superior. Conéctalo con un poco de fuerza. Y te quedará así. Y tenemos las piezas del fascículo número 33. Ahí vamos a dejar de mientras la figurita. Porque no se va a ocupar en este momento. Lo que vamos a hacer. Es conectar estas piezas de par en par. Para obtener ocho torres laterales del gran salón. Y así es como deben de lucir. Una vez que las tienes conectadas. Eso sí. Vamos a ocupar algo de magia. Para tener este resultado. Ocho pequeñas torres laterales. Que vamos a insertar en una de las dos cornizas montadas. En el fascículo 21. Mira ahí está el orificio. Vamos a darle un pequeño giro dentro del orificio de esta corniza. Para que queden súper seguras. De hecho el sistema está bastante bueno. Es solo cuestión de darle un cuarto de vuelta. En el sentido de las agujas del reloj. Para fijarlas. Y esto lo vamos a hacer con siete. De las ocho torres que acabamos de armar. Te va a sobrar una. Y esa la vas a guardar. Porque la vamos a utilizar un poco más adelante en otro proceso. Junto con una pequeña base que te va a sobrar por aquí. Nada más deja terminar de colocar esta. Para enseñártelas. Aquí las tienes. Estas dos últimas piezas. Guárdalas porque las vamos a utilizar más adelante. Y llegamos al fascículo número 34. Estas piezas que ves justamente aquí. Son las de este fascículo. Y en este paso. Vamos a requerir de las piezas de otros fascículos anteriores. Vamos a ocupar esta pieza que obtuvimos con el fascículo número 13. Es la pieza marcada como CT33. Y para ello vamos a requerir de las piezas del fascículo número 29. Que son las que formarán una pequeña torre que va a ir acá arriba. Vamos a empezar ensamblando. Ocupamos todas estas piezas. De hecho ahí en el fascículo lo va a ser viendo. Hay que hacer una conexión por aquí. Hay que hacer que encaje todo muy bien. Para poder hacer la conexión. Y no se nos vaya a salir más adelante. Hazlo con presión. Y ahora vamos a colocar esta otra parte. Esta la obtuvimos con el fascículo número 28. Todo está todo disparachado aquí. Pero el fascículo te lo va diciendo. Al final de cuentas todas las piezas se van a utilizar. No va a sobrar ninguna. Y ahora vamos a cubrir esta parte. Con esta torre que ya teníamos armada previamente. Para poder clausurar esto. Recuerda que la mayoría de estas piezas vienen con el fascículo 29. Algunas otras son del fascículo 28. Otras del 31. Y una del 13. Ahí quedó. Así va a quedar formada esta parte. Vamos a ponerla por aquí. Para que veas el siguiente paso. Ahora vamos a utilizar estas piezas que vienen con este fascículo 34. Son como una pequeña base. En las cuales vamos a deslizar estas patitas de la parte que acabamos de armar. Hay que hacer que esto enganche. Ahí ya se me cayó. Hay que hacer que esto conecte más bien. Para que al deslizar esto haga un clic. Y quede completamente fijo. Ahí quedó. Y así es como te tiene que quedar esta parte completamente fija. Ahora fíjate bien. Vamos a requerir del techado que se obtuvo con el fascículo número 31. Recuerdas es este. Y este lo vamos a conectar justamente aquí. Ahí están los orificios. Hay que hacer el clic. La conexión. Para que esto quede encajado tanto por la parte frontal. Como por la parte de la base. Ahí tiene que encajar. No te desesperes. Tú hazlo con calmita. Con paciencia. Y con algo de maña. Ah, por cierto. Van a sobrar algunas piezas de este fascículo. Son estas. Hay que guardarlas. Se van a utilizar más adelante en el fascículo número 37. Y llegamos al fascículo número 35. Aquí tenemos todas sus piezas. Y este paso te va a resultar familiar. Porque ya lo hicimos anteriormente. Solo hay que unir las piezas para obtener pequeñas torrecitas. Hasta obtener ocho iguales. Y ya una vez cumplida la misión. Vamos a desempolvar la segunda cornisa que obtuvimos. Y que armamos con el fascículo número 21. Y a continuación. Solo tenemos que insertar. Y dar un pequeño giro a cada una de estas torrecitas. Y así quedarán completamente fijas a este soporte. Y como puedes ver. Son pasos muy sencillos. De hecho ya estoy por terminar de colocar las piezas. Oigan. Y por cierto. Les voy a recomendar que las piezas que te sobren de este paso. Porque te van a sobrar una torrecita y una base. O márcalas. O mételas dentro de la misma bolsita. Y para el siguiente paso de este mismo fascículo. Vamos a requerir de piezas de fascículos anteriores. En este caso vamos a utilizar esta torrecita. Que obtuvimos con el fascículo número 33. Y la vamos a conectar aquí en la base. Haciendo clic conexión. Por acá tengo esta otra torrecita. Que también se obtuvo con el fascículo 33. Hacemos exactamente lo mismo. Miren que bien se ve. Vamos a conectarla aquí. Solo hay que introducirla en el pivotito que tiene la base. Y dar un pequeño giro para que enganche. Ahora vamos a ocupar esta pieza que montamos con el fascículo número 29. Y lo que necesitamos ahora es que esta pieza embone con esta. Hay unos orificios por ahí. Y unos pivotitos a los que tenemos que hacer la conexión. Hay que hacer algo de presión para lograr esta conexión. Déjenme hago un poquito de fuerza. Para poderlo ensamblar bien. Miren ahí está. No batallé nada. Está muy bien. De hecho se requiere más que fuerza precisión. Déjame enfoco esto para que veas completo el paneo. De esta pieza mamastrosa. Pues ya tenemos varias secciones armadas. Ahora es cuestión de ensamblar todo. Estos orificios que ves ahí. Los vamos a conectar con estos pivotes que tiene esta parte de acá. Para tener un mejor control de toda la estructura. Creo que se nos va a facilitar mucho más el manejo y el acceso a todas estas conexiones de las piezas. Ahí quedó. Vamos a repetir el mismo paso con la siguiente estructura. Solamente que pues del lado contrario. De hecho ya la segunda vez es mucho más sencillo. Al terminar de hacerlo vamos a obtener este resultado. Debe de lucir así. Vamos a cerrar con la siguiente fachada. Y vamos a repetir el mismo proceso. Hay que insertar esos pivotitos en los hoyitos. Para obtener este resultado. Ahora vamos a ocupar las esquinas izquierda y derecha del gran salón. Que fueron obtenidas con los fascículos 15 y 17 respectivamente. Aquí puedes ver esta entrada. Donde vamos a hacer la conexión con estas piezas. Solo le buscamos el modo. Y ya cuando estemos seguros presionamos. El resultado es así. Aquí ya conecté ambas esquinas. Tanto la izquierda como la derecha. Y mira que bonito se ve. Ya está agarrando formita el castillo. Yo creo que si le vamos a dar un gran avance. Por lo pronto te voy a recomendar que saques una pieza que vino con el fascículo 18. Ahorita que la veas te vas a acordar. Es esta pieza súper larga y delgada. Que vamos a colocar aquí abajo. La parte lisa debe de quedar sobre la mesa de trabajo. Y a continuación solo hay que deslizar esta pieza. Hasta que las patas se enganchen con la parte inferior. De este lado de esta estructura del castillo. Ve y córrele por estas piezas. Porque las vamos a ocupar. Vamos a colocar el techado de este gran salón. Aquí hay unas ranuras. Ahí las puedes ver. Estas son las que nos van a indicar. Dónde vamos a colocar cada una de estas hojas. Que formarán el techado del gran salón. Y tienes que fijarte en algo muy importante. Ya que estas placas son hembra y macho. Aquí justamente lo vas a ver. Una tiene orificios. Y la otra trae los pivotitos. Solamente hay que hacer la conexión. Para unir estas dos piezas. Con algo de fuerza para que quede bien sujeto. Y una vez logrado. Ya obtendremos un lado del techado del gran salón. Pues ahí está. Ya quedó unido. Ahora sí vamos a posicionar. Estas patitas en las ranuras que te acabo de mostrar. Y yo creo que lo ideal es presentarla primero. Y ya que esté seguro presionar. Ahí lo tienen. Ya quedó fijo el techado a esta estructura. Déjame decirte que sí se batalla un poquito. Pero el resultado te va a encantar. Mira qué chulo se ve. Todas le faltan piezas. Pero mira ya se empieza a ver la formita. Ya se ve chulo de bonito. ¿Cómo ven? Vamos a repetir este mismo proceso. Con las otras dos placas. Hay que unirlas recuerda. Recuerda que estas patitas. Las vamos a insertar en estas ranuras. Y ya cuando esté seguro. Vas a hacer la presión. Hay que presentarlo. De hecho este lado cuesta un poquito más. Porque ya no tienes tanto espacio. Pero ya una vez que le encuentras el modo. Pues mira qué bonito se ve. Ahora sí vamos a colocarle la parte superior. Aquí la torre central. Y quiero que te fijes en estas entradas que hay aquí. Tienen un orificio. Y esta parte es donde vamos a sentar la torre central. Mira fíjate nada más que las ventanitas que hay mirando hacia el frente. Para que entren al hacer clic. Y con algo de presión. Entra con suma facilidad. Para el siguiente paso del armado. Fíjate en este riel que tenemos aquí en la parte inferior. Esta parte es la que nos va a servir para deslizar. Dos piezas que ya tenemos construidas previamente. Estas las obtuvimos con los fascículos 16 y 18. Y fíjate en la parte superior. Tiene estas pestañas. Que nos van a servir para deslizarlas. Deslizarlas en este riel que te acabo de mostrar. Y solo hay que deslizarlas por la parte lateral. Y encaminarlas nada más. Y ya una vez que lo consigas. Mira. ¿A poco no está mamón esto? Ya me vi cerrando y abriendo esta chingadera. Oigan chicos. Pues como ya me llegó el fascículo 37. Vamos a abrirlo de una vez. De hecho. Estamos llegando ya a la parte final. Y al parecer con este fascículo y el 36. Que ya lo tengo por aquí. De hecho ahorita lo voy a traer para que lo vean. Según leí. Según me informaron. Con estos dos fascículos. Nosotros terminamos de construir el gran salón. También vamos a requerir las piezas que quedaron del fascículo 34. Y estas que si no se acuerdan. Son del 17. Así que desempólvalas. Pues aquí ya te muestro. Esto es lo que vino con el fascículo 36. Tenemos estas del 17. Del otro lado las del 34. Y estas que son las que vinieron con el fascículo 37. Esta pieza larga la vamos a ocupar. Ya sé dónde va a ir. Y en conclusión con todas estas piezas. Vamos a armar el lado fijo del gran salón. Y nomás para que se den una idea. Miren lo que tenemos que hacer. Aquí están los pasos que nos dice el fascículo. Mencionan que vamos a ocupar todas estas piezas. Que te acabo de mencionar de estos fascículos. Y ahora sí. Vamos a empezar a armarlo. Aquí están las instrucciones. Parece ser bastante fácil. Para obtener esta pieza. Pues vamos a empezar de una vez. A lo que te truje chencha. Ya separé todo por partes. Todas tienen un orden. Así que. Sepáralas siguiendo el instructivo. Esta y esta. Son indispensables que las tengas separadas. Porque son piezas clave. Para el armado de esta parte. Fíjate en el número que viene en la parte interior. Para que las puedas identificar. Así que vamos a empezar. Colocando esta pieza que tiene las ventanas. Solo hay que deslizar. Y colocarla en esta posición. Y para cerrar esta parte. Vamos a utilizar la pieza marcada como CT20. Que es la que tiene los pivotitos. Hay que presionar para cerrar. Y obtenemos esta parte del muro. Mira que bonito se ve. Esto lo vamos a estar repitiendo constantemente. Así que no está tan difícil. Pero pues si. Tienes que fijarte bien. En que utilices la pieza correcta. Aquí están estas lengüetas. Para que deslicemos de nueva cuenta. A través de estos orificios. Que tiene esta pieza. Vamos a insertar. Y hacer el mismo proceso. Pues así te va quedando. Y ya cuando llegamos a la parte final. Chécate estas dos piezas. Porque tienen que ser la marcada. Como la CT21 y CT19. Como te digo. Checa los números. Para que no la vayas a cajetear. Porque te digo. Estas son piezas claves. Las que van en cada uno de los extremos. Solo Papás Halbach. Sabrá por qué lo puso así. Pero pues bueno. Hay que seguir las instrucciones del fascículo. Para obtener el resultado deseado. Pues ahí está. Ya quedó este gran tramo. Vamos a colocarlo ahora. En su espacio del castillo. Ahora bien. Esta pieza que ves aquí. Vino con este fascículo 37. Es cosa de colocarlo. En la parte inferior. De esta estructura. Vamos a deslizarlo. Y vamos a hacer que encajen. Los pivotitos. En los orificios. Que trae esta pieza. Con esto. Vamos a conseguir. Un mejor soporte. De esta estructura. Además. Nos va a servir. Para sostener. Este gran tramo. Que acabamos de ensamblar. Ya solo es cuestión. De insertarlo desde arriba. Y miren como queda. Finalmente. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Oye chicos. Pues la verdad. Me la pasé increíble. Armando esta sección del castillo. El gran salón se ve. Mamastroso. Me encantó. Como pueden ver. Tiene excelentes acabados. Un gran diseño. Y no se puede negar. Que una excelente calidad. Y la verdad. No sé. Pero por lo menos. Aquí en México. La colección. Creo que está funcionando. Los fascículos salen cada semana. De hecho. Estamos un poquito. Más avanzados de la mitad. Son 59 tomos. Para armar este castillo. Y pues. Si le quieren entrar. Pues todavía están a tiempo. Se pueden conseguir. La mayoría de los fascículos. Y como viste. El armado. Es bastante sencillo. De hecho. Chútate mis videos. Para que te enteres. De todos los detalles. De los unboxing previos. Y sepas. Cómo tienes que armar tu castillo. Porque no la vas a cajetear. Y pues ya. Cuando está armado el castillo. Pues sí. Es un poquito batalloso. Desensamblar. Algunas de las partes del castillo. Sobre todo. Porque son frágiles. Y no se te vaya a quebrar. Alguna patita. O algún pivotito por ahí. Y ya la vas a cajetear. Con tu castillo. Así que le vas a tener que meter. Cola loca. O alguna mexicanada. Pero bueno. Yo te recomiendo. Te sugiero. Te invito. A que cheques. Mis unboxing. Porque yo te los hago. Lo más claro posible. Para que tú no sufras. Para que tú no batalles. Y no la cajetees. Como me pasó a mí. En alguna ocasión. Y pues nada. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado de veras. Tanto el gran salón. Como este multi unboxing. Que fue toda una locura hacerlo. Pero bueno. Eso ya es gaje del oficio. Espero que lo hayas disfrutado. Cuídate mucho. Espero verte pronto por aquí. En un nuevo episodio. De este tu canal. Amazing Toys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!